Te lo prometo, sello, sello. Allá donde los días van pasando sin sentir. Por la contaminación no me descubrí nunca, nunca más. Ahí yo vivo hoy con el dolor, es mi felicidad. Allí nunca pasa el tiempo y los niños no crecen más. Ahí yo vivo hoy con el dolor. Yo vivo hoy con el corazón. Yo vivo hoy con el corazón. Yo vivo hoy con el corazón. Es un margen. Es una hirva que han notado. No, ni chiquitas, pero tiene de todo. Y apenas tiene la fecha para cada abertura. Ya que estamos en verano, en viernes, primavera y otoño. Todo al mismo tiempo en distinta, antes de... ¡Ya no te pierdas! ¡Puedes ver más! Cierra los ojos bien apretados. ¡Ya! ¿Qué estás viendo? ¡Está en el color de los cabecitos! ¡Abrirá mal los ojos! ¡Ya! ¡Va! ¡Ya! ¡Está bien de los polinesios más claros! ¡Y los colores van subiendo de tono! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien de los colores altos para hacer ya! ¡Ya! ¡Tiene que estar! ¡¿O está antes de encenderse? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es mi papá! Y si te diste corazón, en donde vivo yo, vida en el lugar donde hace la ilusión, Yo vivo en Luzga, Luzga